¿Qué es el presidente Biden? ¿Cómo estuvo esa reunión, Demar? Miembros de Americas Society, Council of the Americas. El jefe de Estado colombiano... Sí, señor. Sí, señor. El jefe de Estado colombiano será recibido por la presidencia del Centro de Estudios, Susan Segal, y hablará con miembros de la entidad. Posteriormente tiene una reunión bilateral con la primera ministra de Barbados. Después el presidente Petro se reúne con el primer ministro de Noruega, no sé cómo se le dará su nombre, Jonas o Jonas Gar. Por la noche asiste a la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con motivo de la Asamblea en el Museo Americano de Historia Natural. Es lo que dice en la agenda de Gustavo Petro. Pero pues supimos todos que llegó tarde, una hora después, y pues nos encontró con el presidente Biden. Le preguntaron a los periodistas, oiga, ¿qué fue lo que pasó? Y esto fue lo que respondió. Biden, quisiéramos saber qué fue lo que ocurrió ayer. Supimos que no alcanzó a llegar a encontrarse con él. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó ayer, por favor. No había ninguna cita. No ocurrió nada. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No hay ninguna agenda concertada. Entonces, no pasó nada. Bueno, no pasó nada. No se reunió con el presidente Biden, pero estábamos pues al tanto y a la expectativa de qué pasaba en esa reunión. El presidente Biden no fue al baño y entonces Petro no se le pudo atravesar en el camino. Muy bien. De manera que no hubo reunión Biden-Petro, que habría sido el plato del día. No para los colombianos, para el mundo entero. Conmovidos los del mundo con un presidente que quiere cambiar el mundo, según dijo en su discurso anterior.